a ver contra quién jugamos a ver si ganamos otra vez que voy a sacar una de estas provocar 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 no 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 me puedo ir a casa con una paliza es que me ah prepárate otra vez anixo puedes confirmaron me vale me vale me sirve fantastic consultas Vale, monedita y provocar, monedita y provocar, la monedita y provocar, acabo de sacar el single del verano 2017, la monedita y provocar, la monedita Me ha hecho pupa, es un señor muy malo, me ha hecho pupita Nesto Yesi bi, pero que clase de nombre es, yesi bi Yesi bi, yesi bo, yesi bu Yesi bi, bo, bu Esto supongo que el mapa está ambientado en la profesión de arqueología, supongo, imagino, no, sabes, por esto, egipcio y el planeta del mundo y los huesos y esas cosas Absolutamente espeluznante Eh, rogo una carta Restora tres puntos de salud, vale, esta me la he guardado Vale, asaltante Murloc, perfecto, perfecto, perfecto Vale, si lo se, cada vez que oigo el sonido de Murloc, tengo que hacer el ruido, sabes, no puedo evitarlo, vale Eres un enfermo, eres un enfermo Aoooooooh Buah Vale, ya paro Ya paro, por Dios Se me va la castaña Eres un enfermo, eres un enfermo Bodo de drag Bodo de fuck Bodo de fuck, ola, me ha violado, eh 24 puntos, eh, me ha hecho mucha pupa Me duele el culo No, 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 no Bien, sí, bien, bien hecho, genial Porque yo ahora, eh, voy a sacar a este, ahhh, que putada, ahhh, ah, no, no, vale, vale, uy, que no lo veía, uff, menos mal, menos mal, casi la lío, no lo veía, pero sí, sí, bien, 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 me he podido curar a Jaina, eh, este me lo cargo, y, pa' ti, Ah, lo he congelado, vale, bueno, tíos, no sé ni lo que hago, o sea, estoy súper empanadísimo, macho, qué puñetas estoy haciendo, atento, 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 atento a las jugadas, hombre, atento a las jugadas, ojo de la noche, esa carta va súper bien, es que tiene, tiene chicha, la gallo de villadorada, esto es un provocar, como una casa, pues, antes de sacar el drago azul, lo que voy a hacer es sacar dos provocars, para, para, estar protegido, ahora, eh, lo que voy a hacer, es con este, atacar, quitar el mono de encima, y pa' ti, pa' ti, pa' ti todos los tuyos, como se te ha quedado el cuerpo, eh, como se te ha quedado el cuerpo, colega, colega, amigo, amigo de lo extraño, amigo de lo arcano, ¿Qué dice, hippie colgado? Y, no, no puedes, no puedes, tienes que dar a uno de los de provocar, Saca carta, no te las mires, si no te, ah, pues, vale, vale, sí, mira, te las mires, vale, vamos allá, Tengo, eh, seis, tengo, un ogro puño de roca, un punto de daño con hechizos, grito de batalla, robo una carta, voy a sacar al drago azul, vale, y robo una carta, líder de batalla, este lo sacaré luego, pa' que me suba la, de esto, Y lo que voy a hacer es, 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 con este, atacar a esta, con este, atacar a este, con este, atacar a este, listo, Porque así voy reduciendo la, ¿sabes?, la, la vida de, del pavo Me ha hecho pupilla, me ha hecho pupita, me ha hecho mucha pupita, uh, otro, oh no, hostia puta, es que hace mucho daño la bola de fuego esa, eh, el cabrón Otra vez líder de batalla, tienen las cartas más repetidas que yo que sé, a ver, que saco, tus demás esbirrosas tienen más uno, más uno, más uno de ataque, más uno, más uno, vale, estoy a sacar a Ketit, Ups, se te va a botar de venta, menta, vale, vale, que me he caído, ¡Pati! ¡Pati! ¡Ja, ja! A no ser que haga una jugada, um, magnífica, un, un finisher ahí, guapo, guapo, y yo creo que eso lo tengo ganado, ¡Fuck! ¡Fuck! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Por qué hablo? ¿Por qué hablo? ¿Por qué hablo antes de tiempo? ¡Me cago en la jugada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Au! ¡Fuck you, bitch! ¡Fuck you! Bueno, bien, 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 se ha petado la carta esa, a ver, Tengo el médico butu que restaura dos puntos de salud, este me lo, me lo voy a dejar, eh, voy a sacar, tengo ocho puntos, a ver, déjame pensar, ¿vale? déjame pensar, voy a sacar a esta, para que suba el ataque a todos, porque creo que ya me lo cargo, voy a sacar, vale, sí, 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 uno, dos, y con la ovejita, te dan, ¿no? ¡Aaah! ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el mejor? ¡Si muro es el mejor! ¿Quién recupera una estrella de polio furioso? ¡Polios, hermanos! ¡Polios hermanos, wey! ¡Qui, guay, guay! ¡Viva! ¡Soy el mejor! 5 sobres de los dioses antiguos, ¿has conseguido 5 sobres? ¡Uh, qué guay! Pues vamos a abrirlos, ¿no? Dando las partidas en el formato estándar. Atrás. Abrir sobres. Vamos a ver qué nos toca. Poco común. Biblioteca de Villa Oscura. Lito de batalla. Descarta una carta aleatoria. Último aliento. Robo una carta. Interesante. Golpe de las sombras. Inflige 5 puntos de daño. A un personaje que no haya recibido daño. De pica, de esos de brujo. Que tenemos temprano. ¡Ah, go! Invocador ignoto. Grito de batalla. Invoca una Sbira aleatoria que cuesta 3 cristales. No es muy buena esta carta, la verdad. Además que no le es 6. Todas las clases. Grito de batalla. Restora los puntos de salud a tu euro. Esbirro por cada esbirro enemigo. Vale. Vale, bien, bien. Eso mola. Eso mola. Porque si... Digamos, tiene mucha mierda sacada al pavo. Pues por cada pavo, pues... Por su desgoto. ¿Qué es lo que dirá? Eso mola. Eso mola. Guerrero. Bueno. Provocar. Enfurece. 3 puntos de ataque. Oh, esta es muy buena. Valiente pezuña de sangre. ¡Hostia! Valiente pezuña de sangre. ¿Cómo mola? ¿Cómo mola? Vale. Vale. Siguiente sobre. ¡Pum! A ver. Horror tétrico. Todas las clases. Ah, vale. Hostia, tiene mucha defensa. Guay, guay. Poco común. De paladín. Oh, hoja de refuerzos. ¡Cómo mola! Parece así... Se parece mucho a la crematoria, pero no creo que sea la crematoria. Ah, no, no. Es otra. Pero se parece un montón y mola. Muy guapa. Brujo. Ujier de almas. Vale. Pícaro. Cultur armado. Tienes un más uno más uno. Y esta... ¡Oh! Para mago. Y parece medifel de la foto. Mola. Clama llamas crepusculares. Ah, vale. Pero es de crepusculares. Grito de batalla. Inflige más un punto de daño de todos los entierros. Vale. Guay. Ya tengo cartas nuevas para el mago. ¡Bum! Habitante poseído. Concejal de Villa Oscura. ¡Uy! Ya como mola, ¿no? Una carta está guapísima. Las cartas de brujo molan un montón. Voy a tener que hacerme un mazo de brujo. Un mazo de brujo. Eh... Eh... Jabalís del crepúsculo. Sanabot corrupto. Restora hecho puntos de salud al héroe enemigo. De salud al héroe enemigo. Eh. At. Sigilo. Wagen retorcido. Profeta Nerubiano. Posi cortón. Osa parda perturbada. Osa es destruida. Poco común del brujo ritual prohibido. Hostia, pues del brujo me puede salir un buen mazo, ¿eh? Vale. Y por último tenemos... Que pesado con el poco común. Charlatana de entrañas. Es muy repetitivo, tío. Pa-ka-ka. A ver si lo adivino. Pa-ka-ka-mull. Hola. Hola. Más, más allá de Aldo Bolz. Bol, bol. Osa es un hombre golazo. Este me suena. Me suena de... De... De los dioses antiguos de Ankyla. Juego así. Como mola. Invoca una copia... De cada uno de tus esbirros. Uh. Mola. Ya, pues ya tengo otra legendaria. Creo que es la tercera. Legendaria que tengo. Wagen retorcido. Esta ya me ha salido antes. Y venga. Poco común. ¿Ahora no quieres decirlo? Listo. Pues ya está. Ya no hay más. Bueno, chicos. 21 minutos de vídeo grabado. Vamos a dejarlo aquí. Espero que os haya gustado esta partida. Estas dos partidas de Hearthstone. Si queréis que siga trayendo más vídeos de Hearthstone. Subidlo al... O sea. Comentadlo en el vídeo. Dadme vuestra opinión sobre mi vídeo. Sobre demás cosas. Si queréis preguntarme alguna cosa. Comentar. Está la caja de comentarios para eso. Y nada. Dadle al like. Suscribiros si no estáis. Si es la primera vez que ves alguno de mis vídeos en la descripción del vídeo encontrarás distintas redes sociales. Y nada. Nos vemos en la próxima, chicos. Adiós. 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 Adiós.